Y el grito, el grito por ahí de toda la gente michoacana Me dicen que enamoran, pero no es una letra Me dicen que enero, pero que no concierté Y sin mis saludos, yo no me dejo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por ti cuando yo vengo Me pongo en la tabla para mí, me pongo en el que elito Tú no te permitas, tú no te pongo en la tabla para mí, me pongo en la tabla para mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por ti cuando yo vengo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Soy de menos sinaloa Con grises como penasolas Y ves como penesola Y que no tenga mareo Me salto con mi vida cuando resuelta la sol Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá, por Dios, por ti cuando yo vengo Porque en la tabla para mí, me pongo en el que elito Me pongo en la tabla para mí, me pongo en la tabla para mí, me pongo en la tabla para mí, me pongo en el rincón Ay, ay, ay Y que bailadores, que bailadores Que bailadores Quem amado, por Dios, coman Esa gente sombra, mucha verá como arde para llegar Ay mamá por Dios, que hubiera llovido Me toquen la tabla, un poquito el que elito Me toquen las perdidas